Por más difíciles que sean los momentos, no pierde su serenidad y simpatía. De las ocurrencias nuestras, jóvenes afín, pues la experiencia nos ayuda y se contagia con nosotros. Hace poco más de un año y medio y en complejas circunstancias económicas, ocupó la dirección de Olohidráulicas y Enfuegos, creada por iniciativa de Ernesto Guevara y que en casi seis décadas ha liderado esa rama de la industria sideromecánica en Cuba. La Angélica era una especialista comercial que comenzó siendo técnico informático, después me hice especialista en ciencias informáticas, rodé por control interno y bueno, por último, especialista principal comercial en Asimov. Yo estudié ingeniería industrial, nunca había estado en un taller de producción, siempre habían sido procesos, pero procesos organizativos. Entonces, entrar a un taller de producción he aprendido muchísimo, de cómo se hace una pieza, de qué es un copling, cómo se hace un tornillo, cómo es ya transformar esa materia prima. Y yo creo que ellos de mí han aprendido el entusiasmo y el no perder la alegría por muy difícil que sean los tiempos. Han fabricado bajo su conducción piezas vitales para la zafra, sorteando la carencia de materias primas en encargos para sustituir importaciones a industrias vitales del país, a la salud pública y productos que los acercan más a las necesidades de sus coterráneos, entre quienes ha crecido el prestigio de sus 33 años. Esta fábrica tiene que exportar, tiene que ser empresa de industria 4.0, tiene que desarrollar el sistema de automatización que permita el control de las máquinas CNC, tenemos que seguir diversificándonos, tiene que venderle a la población directamente, tienen los trabajadores que cobrar más. Son muchas metas. ¿Cuáles son tus metas como diputada? Me sorprendió salir por los plenos de la CTC, de la federación, y cuando me llamaron y me dieron la noticia, me dijimos compañeros, pues realmente me dio mucha alegría haber salido candidata. Ya después todo el proceso de los recorridos fue increíble, sinceramente. Uno comparte experiencias desde lo poquito que uno ha vivido con otras personas que ya también tienen otras problemáticas, otras condiciones sociales diferentes, y uno como que se sensibiliza, ¿no? Entonces, como diputada, la expectativa es no fallarle a ese pueblo que confío en nosotros. Y creo que siempre es el sueño de un joven cómo le sirvo al país donde vivo, ¿no? Entonces, sentirnos útiles desde esa perspectiva también, y toda una experiencia, un aprendizaje que de seguro nos va a marcar por cinco años y para toda la vida. Ismari Barcia, Notisur.